Esto es contexto informativo. Continuamos con el programa. Como tenemos que reportar la actualidad, así, durante este proceso de la semana, bueno, se dio un mega operativo en la ciudad de Huánuco, más que todo alrededor del mercado, modelo privado de Huánuco, donde que intervinieron, intervinieron a los transeúntes, como también a los indocumentados. Pero lo que fueron, quizás lo que pagaron las consecuencias, quizás son los visitantes, los viajeros, de los cuales van a adquirir sus compras, a realizar sus compras dentro del mercado modelo, es bueno, es bueno, es positivo el mega operativo, porque realmente hay tanta delincuencia en la ciudad de Huánuco, no solo alrededor del mercado, aledaños, fuera. Así que realmente es también para tomar conciencia, porque cuántas personas, visitantes que llegan, son asaltados, robados, quizás de, no, pasan de una manera, quizás, de ellos, de sufrir un robo que realmente los deja en nada a veces, y no tienen cómo volver a sus lugares. Como también son víctimas, algunas tiendas comerciales, como les puede informar, dentro del mercado modelo, dos puestos han sido, quizás, sustraídos, robados, asaltados. Y también es bueno tomar cuenta, es que también la seguridad dentro del mercado modelo, para tratar de dar seguridad a los visitantes. Pero aquí tenemos un informe, una nota, realmente, de la forma positiva, que han sido, quizás, los delincuentes, algunos, no requisitoriados por la justicia, han sido sorprendidos, decididos, mega operativos. Esto, espero que sea constante, pero también, informando, más que toda la población, que debe importar su DNI, su documento de identidad, y no sorprender a los demás, quizás. Uno, estamos apurados, transitando, yendo a las labores, comprando, a veces, por no querer perder nuestro documento, a veces no aportamos. Y, contra el tiempo, a veces, nos lleva, han sido llevados, ¿no?, a la dependencia policial. Bueno, vamos a ver el informe y analicemos. Adelante con las imágenes. Mega operativo en la ciudad de Huánuco, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 horas.